Bueno pues el señor Darío y el señor Rubén van a tirarse por un tobogán tope épico Y a ver qué pasa Ahí va Épico Y ahí va el señor Rubén a ver si sale Ahí está el señor Darío Ahí sale Rubén Ahí está ¿Qué tal el prensa del señor Darío? Mola mucho Cómo no